López Obrador es inepto, mentiroso, cobarde y tramposo. En todos los gobiernos hay conductas buenas y malas, incluyendo la de este. Lo que pasa es que estamos hablando de un enfermo mental. La corrupción tiene límites, pero la estupidez no. Si este que se siente casi divino... ¿Mesías? Pero el problema es que es casi animal. No sé siquiera en el fondo de su alma que haya más pobres, pero que los está consiguiendo por millones. Doce millones. Y apenas van dos años. Que sigan como va y que le sigan creyendo a este pajarraco. Más fácil, ¿por qué no ha corrido a López este gatel? Porque le sirve. Tú le hubieras corrido a patadas. Porque lo admira. Sí es. Le sirve y lo admira a Mesa y Diego. Lo admira. A nadie le importa en este país si Latinos tiene en un momento dado titularidad en sus acciones. Pues, Juan o Pedro, lo importante es que digan, si Broso miente, si está mintiendo, Loret de Mola. Claro. Si lo que ahí se dice, viola o no viola la ley, lo demás son patrañas. Estamos perdidos. Totalmente. No hay ley, no hay justicia, no hay instituciones, no hay candidato que saque a este país adelante. Mientras el pueblo no solo no repudie enérgicamente la mentira de sus gobernantes, sino que la aplaudan y le dice qué hábil, qué inteligente, genial, qué capacidad tiene de comunicación. Si eres gandalla, te aplauden. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Desayunando con Ángel, Javier y Carlos. Hoy tenemos un invitado muy especial, un querido amigo mío, un gran abogado, un gran político, un gran candidato a la presidencia, Diego Fernández de Ceballos. Diego, bienvenido a tu casa. Gracias. ¿Cómo estás? Oye, fui candidato. Sí, y me era magnífico. Porque si hoy dices candidato a la presidencia, me estás lanzando. Y tú sabes que yo no me niego fácilmente a lo que me pide el pueblo. Yo no me niego fácilmente a lo que me pide el pueblo. Sí, protesto. Y ya rápido. Si el pueblo se encapricha, hay que aceptar. Sus razones tendrá. Claro. Ángel, Javier, ¿cómo han estado? Muy bien. Qué bueno que estamos de regreso. Gracias. Qué bueno que estamos de regreso. Muy bien. Ya, ya, muy bien. Oye, hoy tengo un tema que yo no entiendo ni madres. Y por eso casi invité a dos abogados. ¿Cuál es la bronca? Y explíquensela al público, porque hay mucho público que tampoco entiende. ¿Cuál es la estúpida bronca de Morena con el INE? ¿Qué trae? O sea, yo entiendo que el INE le quitó un chorro de candidaturas de diputados federales y dos de gobernador a Morena porque no cumplieron con la ley. Y se enojó Morena porque no cumplió con la ley. Que es bastante absurdo, ¿no? Es como regañas a un policía cuando te pasas un alto, supongo. Y luego hablaron, el INE quitó una cosa que se llama restablecimiento o no sé qué de diputaciones que ya no puedes... Sobre representación. Acuerdo para evitar la sobre representación y también la subrepresentación. Que parece ser, que no estoy seguro, que eso lo hicieron para ayudar al PRD o a Morena hace seis años. Y ahora esa ley que se le están aplicando a Morena ya se enojó López Obrador también y que va contra la democracia. La pregunta es... Ah, bueno, y luego ya hay gente muy influyente en este país que escribe cartas de que el INE no sirve y... ¿Sirve el INE? ¿No sirve el INE? ¿O sí sirve cuando ganas y no sirve cuando pierdes? ¿Qué onda? El que quiera porque... No, por favor. A ver, Carlos. Hay que ver todos los problemas, sobre todo los políticos, en perspectiva. Y este pleito contra el INE no es nuevo en cuanto a discordias y acusaciones. En primer lugar, lo de la sobre representación que hoy trata de evitar hacia adelante y que hoy tiene inconstitucionalmente Morena, también favoreció al PRI y al Verde en el pasado. O sea, no se trata de un problema nuevo, sino de un problema que ya tiene historia. Nada más pregunta. Al público explícale en dos palabras qué es sobre representación. Que en términos constitucionales ningún partido puede tener mayor sobre representación del 8%. Y qué quiere decir sobre representación. Que si un partido político tiene el 20% de la votación nacional, o el 30% o el 40%, el número de diputados plurinominales que se le asignen no puede rebasar el 8% de esa votación que él obtuvo. Ahora, por lo que se refiere a la sobre representación, está dicho en síntesis, cómo veo el problema. El otro punto es el de que hay una resolución del INE en donde, alegando con razón o sin razón, no conozco el expediente, que no cumplieron con la ley y que la ley dice que con tal incumplimiento se van para afuera esas candidaturas, arma gran alboroto Morena. Sin embargo, hay que decirlo también en honor a la verdad. No es exclusivo de Morena que cuando una autoridad electoral resuelve en contra de los intereses de un partido, inmediatamente viene la andanada de ese partido contra la autoridad electoral. Con una diferencia. Que en los otros casos hay cierto límite en la acusación, en la descalificación, en el rechazo. Pero lo de Morena es artero, es mentiroso y va con todo a desaparecer a la institución. ¿Por qué? Porque resolvió en contra de sus intereses en este caso. Puede haber 10 resoluciones del INE en favor de Morena y esas son así, porque Morena tenía la razón. Pero a la primera que viene en contra, en ese momento, viene una andanada de que están bajo el control de los neoliberales, de los corruptos. Y entonces hay que acabar con ellas porque no sirven a la cuarta transformación. Son unos bellacos. Y nosotros como gente normal, ¿a quién le debemos creer? Al INE, a Delgado, que es más mentiroso que Pinocho, más demagógico que Goebbels, yo creo. ¿A quién se le debe creer? No, no, no. A la ley. Perdón. No, no, es que perdón. A la ley. Como decía Diego, la constitución es muy clara, la ley es muy clara. Lo que pasa es que Morena está con esta lógica de que o me dan la razón o voy en tu contra. Y me estás jugando un complot, literalmente. Recordemos que desde el primer día de su mandato, López Obrador ha atacado al INE. ¿Qué? Porque es muy caro. ¿Qué? Porque no cumple con su misión. ¿Qué es obeso? ¿Qué no quieren bajarse el sueldo los consejeros? Etcétera. No obstante que el INE fue el que condujo las elecciones que lo llevaron a la presidencia de la República de una manera impecable. Ahora, como bien dice Diego, la sobre representación. ¿Por qué teme que se aplique estrictamente la constitución en cuanto a que no puedes tener más del 8% de tus votos efectivos en la votación para la Cámara de Diputados? ¿Por qué sabe que va a perder la mayoría en la Cámara de Diputados o que es casi inminente que pierda la mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Por qué? Esto es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque entonces, mira, es que ese 8% es muy mañoso porque si haces una fórmula, ya combinándola con tus partidos satélite, entonces puedes tener una sobre representación del 8%. La tienen ahorita, ahorita es sobre representación del 16%. Conviene hacer un poco de historia a esto. Aclaro, no soy abogado a los 12. Claro, que bien lo disimula. Uno de los problemas que ha habido en México cuando el Ejecutivo, a partir del 97, no tiene la mayoría en Cámara de Diputados, se señala que hay una especie de parálisis. Es decir, que el Ejecutivo no puede lograr la aprobación de las iniciativas que presenta. Entonces, entra ahí la figura de la sobre representación, entonces se llega a que el Ejecutivo, esto es en tiempos del PRI, el PRI es el que argumentó esto, entonces dice, necesita el 50% más uno y se llegó a ese compromiso del 8% de la sobre representación. Es decir, que un partido para controlar la Cámara de Diputados, con los dos tipos de diputados de mayoría relativa y plurinominales, necesitaba el 42.1% de los votos, porque con el 8% ya tenía el 50% más uno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó posteriormente? Se hace un truco y Mario Delgado es el mejor ejemplo, él y Pablo Gómez, de esa sinvergüenzada que hicieron en el 2018. Mario Delgado y Pablo Gómez, hoy, bueno, él fue coordinador, le entregó hace poco cuando se fue al partido, pero Pablo Gómez es subcoordinador de la fracción de Morena. Ellos fueron candidatos del PT. ¿Y por qué hacen eso? Porque tienen así la posibilidad de elevar el número de plurinominales, en realidad son de Morena, ya cuando se instala la legislatura, entonces se vienen todos para acá, y la sobre representación, en vez de ser del 8.1, es el 16%. En las ocasiones anteriores habían sido porcentajes del 8, del 6 y algo, pero hoy fue exagerado. ¿Por qué? Por ese truco en que Delgado es candidato del Partido del Trabajo, Pablo Gómez, y otra, y una cantidad importante. De tal manera que cuando se hace el cálculo por el número de votos, los llenan de diputados plurinominales. Entonces, cuando ya se vienen los otros y se cambian a lo que en verdad era su partido, en ese momento se da el fenómeno de la sobre representación, que en vez de tener el 42, 43% de los diputados, tienen prácticamente el 60, una cosa así. Yo les voy a preguntar en español porque no entiendo ni madres. A ver, la gente va a votar, ya votó, y la boleta dice PT, Verde, PRI, PAN, etcétera, etcétera. Votan por el partido. Ya. Ya acabó la elección. 100 votos el Verde. O sea, 100 votos. 200 Morena, 114 PT, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, le tocan tantos diputados al Verde, tantos a Morena y tantos estos. Ahí te interrumpo, si me permites. Mi primera pregunta es, ¿qué hicieron los de Morena cuando fue la elección y qué es lo que no quiere el INE que haga Morena? Ah, que no pusieron a esos candidatos, no los pusieron como candidatos de Morena, los pusieron como candidatos del Partido del Trabajo. Eso les permite a ellos tener un número mayor de diputados plurinominales. Suma adicional. Así es, a lo que estrictamente le corresponde. Ahora, ¿qué dice el INE? Vamos a enfrentar ese problema que se había dado, como dijo Diego, efectivamente es viejo este problema. Entonces, ¿cuál es el mecanismo en esas reglas que impuso el INE? Dice, va a determinarse antes de la elección a qué partido pertenece ese candidato, para que mañana no vaya a decir alguna otra cosa. De tal manera que con esa identificación, en caso de que sea acá medio que esté oscuro, a qué bancada pertenecía, para que ese candidato no pueda hacer esa trampa. No, pero a ver, yo soy verde. Carlitos es verde, 100% verde. Ya me dieron, ya estoy en la Cámara de Diputados, prometo ser diputado. No, al carajo el verde me voy con Morena. Eso no lo puede controlar el INE. Eso no. Eso no lo controla el INE. Pero déjenme tratar un tema que debe ser analizado con mucho cuidado, porque hoy muy destacados conocedores de esta materia están diciendo que eso de la sobrerepresentación que está en la Constitución, esto es de que un partido político puede tener más votos de los que ganó o más representación en la Cámara de la que obtuvo, que eso es antidemocrático. Y tienen motivo para decir que formalmente se sacó 20 o 30 puntos del porcentaje porque va a tener 35 o 37. Sin embargo, hay que también recordar cuál fue el origen de esa cláusula de sobrerepresentación o de gobernabilidad. ¿Por qué fue? Pongamos un ejemplo claro para el público que nos ve y nos escucha. Imaginemos que están tres partidos políticos. Uno saca el 40% de la votación, otro el 19 y otro el 21. ¿Quién gobierna? ¿El del 21? Uno. Porque entre los otros dos no sacan mayoría y la única mayoría la puede dar el partido Visagra. Entonces, hay que cuidar las cuestiones electorales. Cierto que nuestras leyes, por desconfianzas de todos contra todos y por la pillería de la que no se escapa ningún partido, aunque hay grados, lo cierto es que esa cláusula de gobernabilidad, nos guste o no, esa sobrerepresentación tiene un aspecto positivo. Ahora, en un régimen más maduro, más democrático, donde los ciudadanos puedan tener mejores motivos para decidir en favor de uno o del otro, a lo mejor sería innecesario. Aquí, lo único que digo, sin defender esa cláusula de sobrerepresentación, estoy señalando que fue lo que motivó que apareciera en la Constitución para evitar que la chiquillada fuera la que gobernara, porque a base de unos cuantos puntos, 40 y 42 partidos, y el otro tiene 20. Con el que se vaya es el de la mayoría, y vende esa bisagra, vende caro su amor, diría el filósofo. Y por eso, como dice bien Diego, se llamaba cláusula de gobernabilidad, para que le diera esa gobernabilidad al partido mayoritario, efectivamente. Fuera el que fuera, y ahorita no importa que haya esa cláusula y que Morena pueda tener esa sobrerepresentación, eso no se discute. Lo único que se discute es que se respete la Constitución y que no pase la sobrerepresentación para Morena o para el que fuera del 8%. ¿Y qué alega Morena? No, están cambiando las reglas. ¿Cuál regla puede estar superior a la Constitución? Es el artículo 54, es clarísimo en ese porcentaje. Entonces, ¿cuál es el enojo de... Que pueden perder, como dijo Javier, la mayoría o el control de la Cámara de Diputados. ¿Y qué significa ese control? Un madraso. No, no, no. El control del presupuesto. Del presupuesto y de la comisión de vigilancia. De vigilancia. Son de las dos cosas, ¿eh? Así es. El gasto público y la vigilancia sobre el ejercicio de ese gasto público. Y controlar la Auditoría Superior de la Federación. Que ahí está la Auditoría Superior de la Federación. Y el otro enojo que traen, Carlos, es porque le están negando el registro a 40, 50 candidatos de su partido por una simple razón, porque no cumplieron con una obligación fundamental. Reportar sus gastos de pre-campaña antes del 31 de enero. Punto. Entonces, si no lo hicieron, eso es una causal para no registrarle. Que también tiene su historia. Eso. Esto tiene el origen en la elección del 2012. El promotor fundamental de eso fue el PRD en aquel entonces con López Obrador. Que acusaron al PRI y a Peña de que habían excedido en los gastos de campaña. Y llevaron chivos y pollos y patos ahí al INE y las cajas aquellas famosas que estaban vacías. Bueno, en aquel entonces el viejo Cofipe castigaba al partido. Pero no castigaba al candidato. De tal manera que era común que se excediera porque el partido con una multa resolvió el problema. Entonces, López Obrador promueve y sus legisladores aprobaron una adición al artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Que dice el numeral 3, si un precandidato incumple la obligación, que fue lo que mencionó Javier, de su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido y hubiese obtenido la mayoría de voces, etcétera, etcétera, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Y eso lo aplaudieron ellos. Sí, sin embargo, también debe de saber el público que el debate tiene un punto fino que es el que va a tener que resolver el tribunal. ¿Por qué? Sí, porque en efecto, no reportaron gastos de precampaña los señores de Morena. Y su defensa está, es que no hicimos precampaña. El caso de Salgado Macedoña. Dice, si me estaban impugnando y mi propio partido no me postuló como precandidato, no hice gastos de precampaña y me estás quitando a la mala. ¿Qué tiene que resolver el tribunal? Pues si tiene razón el INE o no. Porque dice, el hecho de que no te hayan registrado como precandidato no quiere decir que no hayas hecho precampaña. Y aquí están estos videos, y aquí están estas mantas, y aquí está esta publicidad. Hiciste precampaña. Y la ley dice que si hiciste precampaña... Ah, o sea, si hay pruebas que hizo. Por supuesto, evidente. Eso es lo que tendrá que resolver el tribunal. Pero fíjense ustedes cómo en todos estos litigios es perfectamente válido que haya inconformidades, que haya enojos, que haya aplausos y que haya mentadas de madre. Pero teniendo un límite, respetando la autoridad. Puede uno decir, me lleva tal cosa por tal motivo, pero no acabar con las instituciones, que son las únicas que hacen posible, al final del día, que se respete el voto de los mexicanos. A ver, para no seguir en este tema y tampoco aburrir al público. La esencia, en esencia, es... El INE está cumpliendo con la ley. A López Obrador le está molestando mucho que el INE haya cumplido con la ley. Y a Morena también le molesta el triple que el INE esté cumpliendo con la ley. Sin duda alguna. Esa es la esencia. Sí, pero ellos están pensando no solo en el 21, sino en el conflicto que podría presentarse en el 2024. Sí, pero a ver, Carlos, si no está aquí nadie de Morena, también es natural que pudiéramos imaginar qué diría alguien aquí sentado de Morena respecto de ello. Imaginemos. Imaginemos. Lo que pasa que dice Morena, por ejemplo, en el caso de Salgado y del otro candidato gobernador, dice, no hicimos pre-campaña porque mi partido no me registró como pre-candidato. Por eso, a la hora que tú me quitas la candidatura, estás violando la ley. Muchos decimos, el INE tiene razón. Con ese fraude a la ley de decir no te registro y por lo tanto, anches Castilla y vete a hacer campaña y no reportes gastos, para nosotros es una trampa. Pero hay un argumento de ellos de que si yo no estoy registrado como pre-candidato, no estoy obligado a decirte cuáles fueron los gastos. Pero a ver, señor de Morena, aquí están sus videos. Se hizo campaña, no mames. Ahora, en el caso de Félix Salgado, el INE ya declaró, dos veces se le solicitó a Félix Salgado Macedonio su reporte de gastos de campaña y no hizo caso las dos veces que se le solicitó. Al final, ¿qué tenemos? Que será la sala superior del Tribunal Electoral el que determinará, como bien señala Diego, quién tiene la razón o no. Ahora, ya. A ver, abogado de Morena, conteste, por favor. Déjenme decirles. Abogado del diablo. Del diablo. Yo no puedo escuchar una imputación sin que haya posibilidad de defensa. Por eso, tengo que argumentar lo que entiendo que está alegando Morena en relación con las nuevas reglas para la asignación de los plurinominales. Ahora, ¿qué dice Morena? Podría estar sobre representado actualmente y podrá ser contra la Constitución. Y pudo haber estado sobre representado contra la Constitución porque se excedió el PRI y el Verde. Lo que yo cuestiono es que el Código Electoral dice que no puede haber cambios a las reglas del juego durante el tiempo de las campañas. Y esto es cierto, que no puede haber cambios a la ley en lo que sea trascendente. Entonces, no está defendiendo una sobre representación excesiva, Morena. Lo que está diciendo, ¿por qué me cambias las reglas del juego cuando ya estamos en campaña? Cuando ya inició el proceso electoral. Ya inició. Pero, ¿qué cosa es lo que alega el INE? Yo no estoy cambiando la ley. Así es. Lo que yo no puedo cambiar es la ley sobre asuntos trascendentes, sobre cuestión grave. Yo simplemente estoy aplicando una fórmula para respetar la Constitución. Estritamente. ¿Qué tiene que decir el tribunal? A mi modo de entender, no si la Constitución marca tal o cual porcentaje, sino debe resolver, a mi modo de entender, si esta aplicación de esta fórmula, que no implica cambio a la ley, es o no violatoria de la ley. Lo cierto es que el INE está diciendo, el IFE o el TRIFE me mandató para que yo resolviera el problema de la excesiva sobre representación y así lo hago, pero no estoy cambiando la ley. Y dice Morena, estás cambiando las reglas del juego, pero aquí no son juegos ni reglas, es se está violando o no una disposición legal. Entonces hay que entender que el tribunal sí tiene materia para resolver. ¿Cuál es mi opinión? Por supuesto que tiene razón el INE, por supuesto que por encima de la Constitución no hay argumento que valga, sobre todo cuando ni siquiera se está violando una disposición del código electoral. Y no se está violando porque tampoco se está modificando, no se está reformando nada, que eso es lo que no se vale. Pero eso es lo que dice Morena. Sí, entonces Morena dice que este criterio de interpretación del INE sobre una disposición constitucional es un cambio a las reglas del juego y que eso está prohibido una vez que inició el proceso electoral, como bien dice el jefe Diego. Pero en realidad no está cambiando las reglas del juego, simplemente está aclarando un criterio de interpretación de él, que es el árbitro de la contienda. Pero para garantizar que no se siga violando la Constitución y que no haya esa ropa sobre representación, que es un fraude a la ley. La sobre representación en pocas palabras es, te llevas más diputados de los que el pueblo eligió para ti. Punto. Así. Pero no en favor de un partido determinado, sino de quien tenga determinadas condiciones de votación frente a los demás. O sea, no es necesariamente antidemocrática esa cláusula, a mi modo de entender. Hay criterios que dicen que nadie puede tener más de lo que el pueblo le dio. Pero volvemos al tema de que el que menos votos tuvo y al que menos le dieron es el que en un momento dado gobierna. Y ahora, el otro tema es el de los candidatos que se quedan sin registro. Estos candidatos lo que están alegando es, oye, no es mi bronca. Es bronca del partido, ¿eh? El que debió de haber cumplido con esas obligaciones es el partido. Pero como bien leyó don Ángel, aquí ya la ley dice, a quien se le cancela el registro es al candidato. Ahora bien, ¿cuál es mi pronóstico? Así es. ¿Cuál es mi pronóstico? Porque yo sí voy a atrever a decirlo. Mi pronóstico es que les van a regresar esa candidatura en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ya sabemos quién manda en ese tribunal. ¿Ok? Entonces le van a regresar al güey o al toro, como se dice, de Salgado Macedonio y a Morón, su candidatura, y van a ir felices como tal. Y todo lo demás es un intento del INE. A pesar de que rompieron las reglas. Y sin embargo, el INE ya queda lastimado por esto que está haciendo Morena del linchamiento, al grado de que Mario Delgado dijo esta semana que había que buscar el exterminio. No, no desaparecer, no modificar, no reformar. Con esas palabras se está refiriendo a un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, que es el árbitro de la contena. Pero yo tengo otro pronóstico, ya que estamos en pronósticos. ¿Qué tal si el tribunal, la sala superior del tribunal, mantiene el criterio del INE, bajan a Salgado Macedonio, y eso lo presenta Morena, o un sector de Morena, como un triunfo que le entregan a las feministas y nombran a una candidata? No, porque a él lo bajaron. Por eso, a él lo bajaron. Pero no puede haber ya candidata, porque ya está el cierre. Ya está cerrado. Pueden sustituirlo. Pueden sustituirlo. Ah, pueden sustituirlo. Claro, claro, por supuesto. Pueden reemplazarlo, por supuesto. Es decir, lo están bajando en su carácter de candidato, pero eso no quiere decir que le impidan al partido reponerlo por esa violación. Oigan, les tengo otra pregunta de otro tema. A ver. El presidente respeta la Constitución, no le vale madre. Les voy a preguntar por qué. Con esta de la reforma energética, que ya dos jueces la pararon para que, como me dijiste, la... La suspensión definitiva para que... Exactamente. Él dijo que le vale madre porque si se la suspende, él va a hacer una ley y ya. ¿O cómo era eso? No, a reformar la Constitución. Pero no le dan los números. Es una... Es simplemente una declaración. Como dice Diego, una baladronada. Baladronada. Baladronada, sí. Baladronada. No le dan los números. Volvemos a lo mismo. O sea, no se puede o sí se puede. A ver. Por supuesto que también eso de los cambios a la Constitución no es algo novedoso en este gobierno, porque los gobiernos anteriores también cambiaban con mucha frecuencia la Constitución, porque tenían su propia línea política, su propio proyecto de gobierno y de país. Y por esto y por lo otro, la Constitución ha venido siendo manoseada de forma muy irresponsable durante muchos años. Tampoco a mí me disgusta que el presidente haya dicho que si no le da la razón la Corte, presentaré una iniciativa de reforma constitucional. Sí, 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 está en su derecho. Pero yo creo, como dice Ángel, que esa es una baladronada o una especie de salida falsa, porque él sabe bien que no cuenta con los votos suficientes para poder modificar. En los senadores. Y esa no se va a modificar. Esa es hasta el 24 cuando se modifica. Tampoco debemos hacer escándalo de todo lo que haga el gobierno o de todo lo que haga Morena. Por supuesto que están cometiendo todo tipo de atracos a la Constitución, de brutalidades, de atropellos y de infamias, y sobre todo de mentiras y de cobardías. Pero no necesariamente. Cada que abra la boca el presidente, ya nos vamos a horrorizar porque está acabando con todas las instituciones. Si el señor dice que la corte, si no le da la razón, él presenta una iniciativa, pues está en su derecho. El problema en relación con la corte que introduce el tema, Diego, es, dice, y llamaré a una consulta popular. A ver, son cosas que no tienen sentido para un jurista, para alguien versado en esa materia. Pero para sus seguidores, que los ha presentado como enemigos, como gente que está al servicio de las empresas, e incluso dijo, ¿qué es lo que ha hecho la Suprema Corte? Nada, dijo. Entonces, esos son mensajes preelectorales para su audiencia, para su clientela. Al final, finalmente, ¿qué va a suceder? No tiene los números, no le da, ni las condiciones políticas permitirían eso. Sin embargo, las personas que lo siguen y que ven en él a un justiciero, un salvador, eso sería la parte perversa, vamos a decir. Y mentirosa. Y mentirosa. Así es. Entonces, ¿tiene derecho a presentar una iniciativa de reforma constitucional? La tiene. Pero no tiene los votos. Pero consultar al pueblo... Para reformar la constitución. Pues qué desprecio siente por el pueblo. Y déjenme introducir, si me permite. ¿Por qué? ¿Por qué desprecio siente por el pueblo? Por eso, porque vive del engaño y la medicina. Exactamente. Frente a los más pobres y frente a los menos defendidos por la educación, por la cultura, por su sustitución. De ahí se sirve y de ahí se aprovecha. Mira, yo lo tengo en este momento emplazado al presidente. En mi último artículo de este lunes en Milenio, así se titula, Emplazamiento formal al presidente. ¿Qué le pido? El presidente ha venido diciendo, desde luego su honestidad valiente y sus cosas, que él tiene tres principios fundamentales que norman su conducta como gobernante. No robar, no mentir y no traicionar. Y yo le digo al presidente que lo emplazo de la siguiente manera. Si robar ya está tipificado como delito y traicionar a la patria ya está tipificado como delito, yo lo emplazo para que presente una iniciativa ante el Congreso de la Unión, donde tiene mayoría para cambiar la ley y que tipifique como delito que los gobernantes le mientan a los gobernados. Si es no robar. No mentir y no traicionar, ya nada más falta que el de en medio, el no mentir, lo tengo emplazado, pero no se crean ustedes que es el primer emplazamiento que le hago al señor López Obrador. Nada más antes que platiques, les apuesto mil a uno a que ni madres, a que nunca, nunca en este sexenio va a haber esa ley, y lo siento por mí. ¿Quiere tronchado? No, no, si es abusivo. No lo siento por mí, por supuesto. Es mil a uno. Por supuesto, por supuesto que no va a mandar esa iniciativa, porque a donde se conoce su condición psicológica y cerebral, no tiene instintos de suicidio. Esa iniciativa no la va a mandar, pero está el emplazamiento, porque si uno de sus principios es no mentir, se lo dice un hombre que ha sido obsesivamente defensor de lograr un México sin mentiras. Pero no se crean ustedes que es el primer emplazamiento que le hago al señor López. Curiosamente, se cumple el 29 de abril de este año, 18 años en donde el señor López Obrador me acusó públicamente, siendo él jefe de gobierno, me acusó públicamente de estar llevando yo, como abogado, un litigio tramposo, y que además, con tráfico de influencias, estaba yo afectando los intereses del pueblo pobre que él estaba rescatando. Mi respuesta fue pública. Que presente las pruebas de su acusación. Y él contestó, en 48 horas presentaré las pruebas de los delitos que está cometiendo Fernández de Ceballos. Entonces yo dije, si en 48 horas no las presenta, la acusación la voy a presentar yo. Y la voy a presentar contra mí. Diciendo que el presidente, que el jefe del gobierno del Distrito Federal en ese tiempo, me acusaba de delincuente. Y yo presenté esa denuncia, y aquí están las pruebas. Diego presentó denuncia ante el Ministerio Público. ¿Y qué dijo esa denuncia? El jefe de gobierno me acusa de estos delitos. Quedó en 48 horas de presentar las pruebas. No las presentó. No me queda más remedio que denunciar esos hechos que él dice que yo cometí para que tu fiscalía, que en aquel tiempo era procuraduría, y que estaba precisamente al frente de ella el maestro Bernardo Batis de Morena, de López Obrador, por cierto, una persona que me merece respeto, cayó en la procuraduría de su gobierno con el poder político del propio jefe de gobierno. ¿Y qué sucedió? La procuraduría resolvió más o menos rápidamente que no había delito que perseguir. ¿Y saben qué hice? Me inconformé contra el no ejercicio de la acción que tenía y me contra. ¿Por qué? Pinche masoquista. No, no, no es masoquismo. Lo que pasa es que digo, llevar las cosas al extremo. Así es. ¿Por qué me inconformé? Porque yo quería que se supiera la verdad. No nada más que López Obrador como cobarde que ha sido toda su vida no presentó pruebas de la imputación que me hizo. Sino que independientemente de que el jefe de gobierno no presentara pruebas que la procuraduría del distrito investigara a fondo. Diego Fernández de Ceballos no ha presentado una pinche denuncia de la corrupción del aeropuerto. Bueno, y las pruebas que dijo... Bueno, y todos los corruptos que no han presentado una de ninguna. Las pruebas que dijo desde octubre que iba a presentar sobre corrupción de los 109 fideicomisos que les dio la madre no ha presentado una sola. Así que mira, no debe quedar claro. Hijo, en 10 días voy a presentar las pruebas de la corrupción de los fideicomisos. A mí me las ofreció en cuatro días a la prensa entera. A la prensa. En 48 horas yo pruebo que Diego Fernández de Ceballos es un delincuente. ¿A qué está? A ver, ok, no sé si la palabra es jugando. No sé si la palabra es jugando. Debe de quedar claro a los electores el próximo 6 de junio que López Obrador es inepto, mentiroso, cobarde y tramposo. Pero él no está en la... No importa, pero representa una pandilla que está haciendo de las suyas junto con él, con el país. Y que solamente actúan, como una ciega obediencia las instrucciones de él. Y tiene todas las razones en los calificativos y creo que se quedó corto el día de hoy. Es que otros no se pueden decir en público. Sí se puede. El caso, el caso es... Aquí puedes decir lo que quieras. Aquí no hay pedo. ¿Cómo te explicas, Carlos, que Mario Delgado que votó en su momento porque era senador de la República en las anteriores legislaturas, votó a favor de esta cuestión de los informes de campaña para bajar a un... Él votó a favor de esa reforma y hoy se rasga las vestiduras lanzándose en contra... A ver, escuchen esto. Yo no sabía, pero escuchen esto por favor y traten de entenderlo. Repítelo, Ángel. Mario Delgado cuando se discutió el 2014 esta reforma... Éramos senadores él y yo. Exactamente. Estaba contigo. Digo, no en el mismo partido. Así es. Era senador. Termina lo de repetir, por favor. Y votó a favor de incluir ese castigo para el candidato porque antes no más era el partido. No mames, Diego Fernández. Ya no puedes ser abogado de Morena. Pido la palabra. No ganas. Pido la palabra. Pido la palabra. Caso juzgado. Pido la palabra. Es absolutamente cierto lo que está diciendo este desgraciado de Ángel. Es absolutamente cierto. Pero también hay que decir que es un encanto este de Morena ¿cómo se llama? Delgado. Delgado. No está inventando el agua tibia constantemente. Ese es el problema de nuestras leyes y de nuestros árbitros que cuando el árbitro aprueba una resolución o dicta una resolución con apego a la ley se van muy frecuentemente cualquier partido en contra del árbitro porque aplicó una ley que ellos mismos votaron. No le quito culpa a este sinvergüenza de Delgado. Por supuesto que no le quito culpa pero también hay que decir que no está inventando el agua tibia lo que pasa que estos se van con una descalificación de arrasar con la institución de destruirla de extinguirla exterminarla exterminarla y eso es un atrajo a la ley y a la democracia. ¿Y qué opinan hablando de eso de que salió el lunes o martes no me acuerdo el día que el hijo Pico Madrazo Federico y el yerno de Roberto y otros tres gentes más son los dueños de Latinus y sacaron como si fuera puta la noticia bomba que nunca le entendí el escándalo que se hizo ¿qué tiene que ver con unos empresarios? Yo creo que lo importante es que digan qué cosa se produce en Latinus que sea contraria a la verdad contraria a la ley contraria a México si Latinus tiene una distribución de sus acciones entre santos o entre criminales entre demonios o entre dioses es secundario a nadie le importa en este país si Latinus tiene en un momento dado titularidad en sus acciones Juan o Pedro lo importante es que digan si Broso miente si está mintiendo si lo que ahí se dice viola o no viola la ley lo demás son patrán y es pretendidamente desacreditar los dichos y reportajes tanto de Broso o de Víctor Trujillo como de pero que pretenden lo que pretenden desacreditarlos así es si eres incómodo a este régimen van por ti y te molestan si no lo pueden hacer por la vía judicial lo hacen desde el patíbulo de las mañaneras y te echan a las hordas de Morena a los trolls a los bots en las redes sociales a todos y entonces de ser un ídolo para ellos te conviertes al día siguiente en alguien absolutamente deleznable y es lo que están haciendo ¿qué significa esto? que le esté estorbando mucho lo que dice Broso lo que dice Loret el ingenio que tienen ellos y lo que es latinos que se está convirtiendo y no sé qué opinan el jefe Diego pero pareciera parecen mentira que son más oposición que la oposición a ver es el mismo caso de Chumel así es claro a unos les podrá gustar y a otros no no lo han desmentido ha tenido excesos Chumel ha llegado a comportamientos que en mi modo de ver no debería de ser como en un momento dado tocar y lastimar al hijo del presidente o sea no podemos también santificar a los nuestros porque además para mí ni son nuestros son sencillamente personajes que están haciendo lo que consideran y mientras no violen la ley lo demás es golpe bajo de un gobierno que solo quiere mascotas como les dice el presidente no quiere ciudadanos no quiere hombres y mujeres con dignidad quiere tener más pobres cada vez y lo está logrando ya lleva 12 millones más de pobres perdón ahí no estoy de acuerdo contigo ¿por qué no? no ni madres no porque yo creo a ver yo sí creo que cualquier presidente no me importa de qué facción entra a la presidencia para hacer el bien quiere hacer el bien pero su concepto el bien es distinta a la tuya pero no mames no me digas que quiere hacer más pobres a los pobres claro que sí espérate ahí no va déjame decirte ahí no va espérate ¿en serio? es que no le importa no le importa si le importaran esos pobres tomaría muchas otras medidas claro no es posible que antes entonces ¿qué le importa Diego? su poder claro su nombre es un problema de su visión es un problema de controlar todos los poderes de su gobierno claro del dinero que le reparta por los dos mil pesos claro a ver déjame decirte ¿qué fue lo que él mismo dijo montado en un avión sobre su pueblo? sí inunden instruí que los que primero se inundaran fueran las las partes bajas los que menos tienen no es cierto que le preocupen los más pobres si le preocuparan los más pobres no estaría ahuyentando los capitales de este país no estaría disponiendo en tiempos de pandemia no dijo este grandísimo sinvergüenza que la pandemia le caía como niño al dedo ¿tú crees que a ese hombre en el fondo y su corazón realmente le importa la vida y la salud de los niños con cáncer? no prefiere sus dos bocas tampoco le interesa la educación regresó a un nivel peor que el que había antes de la reforma educativa no le interesa eso déjame decirte yo parto en principio de lo que tú dices ningún gobernante puede llegar con el propósito de ser más pobres permíteme ni de que haya más muertos con una pandemia ni que haya más atrocidades por el crimen sí pero estamos hablando de que en todos los gobiernos hay conductas buenas y malas incluyendo la de este lo que pasa es que estamos hablando de un enfermo mental así es y cuando se habla de un enfermo mental ya las reglas generales lo vimos en el desayuno pasado Carlos con Pepe Neumann así es es un delirante acuérdate lo que dijo dice hombre él pasando la historia él pasando la historia ya la hizo la igualdad para él no es que los pobres salgan de esa condición para ir a la clase media que es la que tendría que estar moviendo este país no para él la igualdad es que todos sean jodidos porque entonces dependen de su mano comen de su mano y eso significa apoyo apoyo político la mano más rápida del oeste y votos en las elecciones hay una discusión que tuvieron en aquella vieja casa de campaña en San Luis Potosí y Orizaba cuando era senador Carlos Navarrete que hubo un cambio un cambio a favor de Pemex cambiar el régimen fiscal se lo fueron a plantear a López Obrero y dijo no están mal ustedes entonces les dijo les ordenó que se opusieran y Carlos Navarrete se opuso y les dijo pero eso Andrés Manuel le dijo es que eso va a llevar a Pemex a la quiebra que quiebre y entonces yo regresaré y lo voy a regresar así es ahí es el rompimiento que se da entre Carlos Navarrete y la fracción del PRD con López Obrador es decir el señor cree que puede salvar al país pero primero tiene que estar abajo así es y ese es un objetivo hay gobernantes que han hecho lo mismo no es que quiera como fin último así es que haya más pobres pero para su proyecto si necesita más pobres que tengan más pobres así es así es señor haz de cuenta que yo quiero destruir tu casa porque no te soporto por rico por neoliberal y por lo que sea y mi única solución es poner desde un avión una bomba que te voy a destruir a ti porque tú eres mi enemigo pero sé que voy a acabar con la colonia no es que yo quiera acabar con la colonia lo que pasa es que quiero hacer lo que se me dé mi regalada gana es un enfermo mental supieron bueno no sé si vieron el programa porque de la semana pasada que era sobre la imagen y la marca de Morena de propaganda invitamos a Carlos Flores Rico que es muy bueno en marketing muy bueno muy muy bueno entonces el reportaje salimos a la calle y le preguntamos a la gente que es transformación ni la más puta idea que es la 4T ni la más puta idea que es este como se llama que significa neoliberalismo ni la más puta idea o sea que significa me canso ganso eso sí eso sí eso sí el gran Tintana si lo respetaba si hubieran sabido eso sí hubieran sabido pero o sea y estos bueyes siguen con la mamada de la 4T sí claro claro que no una miren publicidad es muy fácil una marca no es marca si no tiene significación es que la 4T va a ser no tiene significación la 4T va a ser 4TC la cuarta transformación de la corrupción porque con este gobierno estos están cabrones cuarta transformación de la corrupción porque si venimos de lo que él llamaba la mafia del poder ahora estamos con la mafia del no poder que son igual de sinvergüenzas pero más inéditos pero más corruptos pero causan un daño mayor que los que él señala como la mafia del poder es que está claro porque la corrupción tiene límites pero la estupidez no entonces si solo los del pasado eran preferentemente corruptos no todos pero tenían cierto margen para la gobernación para la gobernabilidad pues el daño que hacían con los saqueos eran enormes a lo mejor infinitos en el orden económico pero no estaban generando las tragedias si este que se siente casi divino y es pero el problema es que es casi animal y ha llevado a la economía ha llevado a la economía en el primer año de dos puntos a menos uno antes de la pandemia antes de la pandemia no sé siquiera en el fondo de su alma que haya más pobres pero que los está consiguiendo por millones y apenas van dos años que sigan como van y que le sigan creyendo a este pajarraco hay una cosa ahí en relación con la incapacidad o la ineptitud en el gobierno cuando revisamos la negociación en la clausura del aeropuerto del proceso de construcción los próximos 17 o 18 años vamos a estar pagando 440 millones de dólares a los bonistas a los que tenían que nos va a salir más caro que lo que iba a costar en el aeropuerto producto de una decisión un capricho etcétera pero la negociación de Bartlett en los gasoductos vamos a terminar pagando mucho más que eso y que va a suceder con Constellation Brands cuando llegue la negociación vamos a pagar también una fortuna y que va a pasar si sale lo que dijo lo que dijo el lunes o martes eso es genial el agua no me hablas a ver porque hacer cerveza en el norte cuando se puede hacer en el sur que hay más agua a ver ahora otra vez sale el defensor de Morena y si quieres córreme pero primero voy a decir que lo que estaba señalando Ángel tiene razón pero también en el pasado veamos el antiquísimo caso del FOBAPROA que todavía estamos pagando fue una buena decisión el llegar a un FOBAPROA que era fondo para defensa del ahorro en donde estuvo el atrocinio en la forma de implementarlo en donde hicieron créditos relacionados donde hacían de las suyas el fondo para la defensa del ahorro el FOBAPROA fondo bancario para la protección del ahorro fue una decisión política acertada por el bien no de los banqueros por el bien del ahorro nacional para que no quebráramos como Argentina de hecho no se rescató a los banqueros no perdieron todo pero al rescatar la cartera del pueblo allí hicieron una bola de granujas lo que les vino en gana y vino un saqueo infinito entonces eso de saqueos por ejemplo en el caso del aeropuerto de Texcoco el presidente dijo que era una serie de bribones los que estaban allí metidos y que traían un robadero sin precedentes y que él no podría ser cómplice de ello que debió de haber hecho un gobernante honesto y capaz vamos al ministerio público vamos a la fiscalía con los corruptos pero vamos a rescatar el proyecto llevabas un 35% de cosas así de abajo no hay uno solo perseguido no hay uno solo imputado no hay una sola carpeta de investigación el quebranto están contra la auditoría porque dijo que eran 300 mil y él dice no si nomás son 100 mil que chulada de sinvergüenza esa lana la vamos a pagar nosotros todos las generaciones que vienen imagínense un gobernante que cuando la auditoría superior de la federación dice que encuentran quebrantos por 330 mil millones la defensa del gobierno federal corruptos estos neoliberales que alega usted nomás 100 mil 100 mil 100 mil millones se llama daño patrimonial eso es estar a favor de los más pobres se llama daño patrimonial cuando llaman porque suspendieron al auditor que encabezó el grupo de estudio va él a la cámara de diputados suspendido y le echan encima y el señor se les para y les dice están equivocados la metodología usada es la correcta internacionalmente aceptada y todos los cálculos están correctos y son 300 mil y son 331 mil millones por eso demás los mariachis callaron pero sabes que hiciste minimizar a David Colmenares al titular ni nada de la institución pero sobre todo el argumento que dio López Obrador para no permitir que siguiera ese aeropuerto es que no podría no podía ser cómplice ni tapadera de la corrupción de la corrupción claro nada más que tenemos un quebranto para el país y no hay un solo corrupto ya no digamos en la cárcel siquiera llamado a declarar y además dijo otra mentira que el aeropuerto actual había un proyecto para hacer una cosa así tipo Santa Fe si de bienes raíces a ver donde está claro miente todos los días nos queda un tema porque ya se va a acabar el programa que les dice a ustedes tres yo tengo mi respuesta clarísima pero podemos ayudar al público que López Obrador jamás de los jamases reconoce nada malo de lo que pasa en el país ejemplo ya son según ellos 200 mil muertos del COVID según el Inegi creo que es el Inegi son 300 según mi amiga este Lori Ann este Jiménez que es así sabe un chorro es dos puntos que lo multiplique esos 200 mil por 2.6 es igual 520 mil este nunca habla de la pandemia nunca dice nunca corre a López Gatel que es un retrasado mental nunca reconoce que él es un retrasado mental porque le dio COVID o sea nada nunca reconoce malas noticias dramáticas 12 millones de desempleo porque las mañaneras son nada más para porras porque no habla con la verdad y dice porque más fácil porque no ha corrido a López este Gatel porque le sirve es útil porque lo admira si es le sirve y lo admira ay Diego lo admira mira es que tienes que partir de una base se ven uno al otro en el espejo a ver la ignorancia del presidente es enorme casi infinita entonces cualquier personaje de estos a este Calderón lo hizo a un lado a los tres días en la pandemia del 2009 bueno tuvo que entrar a patadas bueno tuvo que entrar Ernesto Cordero a hacer los números salvo el y que hizo este bueno casi casi ah te corrió Calderón yo te voy a encumbrar porque además es su obsesión contra Calderón es enfermiza que entre paréntesis ya está invitado a desayunar ah si voy a no sabemos la fecha pero ya dije Carlos si lo permís voy a cambiar un poco de tema no pero no hemos contestado no hemos contestado dime tú dime tú puente de piedra yo creo que el presidente actúa así porque como dice Diego está mal de la cabeza yo no tengo ya a estas alturas duda alguna de que el presidente está fuera ya de la razón está en la insania ya entonces ya para él la realidad es un accidente que puede evitarlo él está en ese mundo que ha creado él que es ficticio y que le llama tengo otros datos otros datos que lo expresa de esa manera cuando tiene otros datos en nada se equivocó así es es mitomanía se cree sus mentiras se cree sus mentiras que es lo peor que le puede suceder a un político el político puede mentir piadosas o no o por seguridad nacional por lo que quieras pero cuando ese político toma como verdades axiomáticas sus mentiras esto va a terminar en desastre y lo estamos viendo acabó con una economía que con todas las dificultades venía creciendo en promedio anual en 30 años 2.2 2.3 el primer año la baja al punto 1 negativo pero el segundo 8.5% la caída más alta en los últimos 100 años y el señor dice que ya vamos y que muy bien y ahorita va a subir a 4 que sigue menos 4 no sirve absolutamente para nada eso pero déjenme decirles por eso cuidado con el tema de que el político puede mentir en este caso o en este otro por esta razón o por lo que sea déjenme decirles por qué no pongamos un ejemplo de un país donde también se cometen todo tipo de tracaladas pero no se perdona la mentira Estados Unidos que le pasó a Clinton con la señorita Lewinsky y mira que los tratos amorosos no eran el tema sino usted mentió mentió por eso fue y Clinton que si hizo que si no hizo no, usted mentió el día que este pueblo se le quite ese mundo de idiota de que puede perdonar a los políticos por mentirosos que sean estamos perdidos mientras no se castigue severísimamente la mentira de un gobernante estamos perdidos no hay ley no hay justicia no hay instituciones no hay candidato que saque a este país adelante mientras el pueblo no solo no repudie enérgicamente la mentira de sus gobernantes sino que la aplaudan y le dice que hábil que inteligente genial que capacidad tiene de comunicación si eres grandalla te aplauden sus 15 millones de votos pero no solo eso el elector frente al candidato a veces parece que seguía por ese bolero del chamaco Domínguez miénteme más que me hace tu maldad feliz voy viviendo ya de tus mentiras así es pero yo quiero insistir en este punto sobre todo entre los más jóvenes de México porque ya todo lo que está por salir tiene poco que hacer y dificultades para rectificar ahora que estoy entrando a las redes sociales y bienvenido ahora que estoy entrando a las redes sociales tengo un compromiso de conciencia con el que voy a cumplir que no se trata de lo que yo hoy le predique a los jóvenes sino que tomen mi pasado que está en muchísima documentación de estos tengo 15 o 20 con historias de 20 de 30 de 50 años de lo que dije de lo que hice de los debates de todo no me juzguen por lo que hoy digo no vas a escribir un libro no vas a escribir un libro no que voy a escribir si hay cantidad impresionante cientos de videos de debates agarra un editor y que te edite un video pero déjenme decirles a mi lo que me importa es que el que predique que predique con su vida no con su palabra y tienen 80 años de mi vida para que le rasquen por donde sea para ver si el señor López Obrador me vuelve a acusar de corrupto porque lo vuelvo a emplazar y me vuelvo a acusar ante su fiscalía no ya dijo que te dio en la madre en un debate dijo hace 40 años ¿cuántos años? que se envolvó un debate de hace 21 años pero no solo eso yo estoy diciéndole a mi gente en las redes que publiquen que publiquen ese debate para el que no lo vio para que el que no lo vio en la mañanera ¿sabes cuándo? nunca no pero va a haber algunos que si lo van a subir no yo lo voy a subir a mis redes claro claro siempre hay un video siempre hay un video para que se vea la categoría de cada quien y que juzgue el público que juzgue el público el comportamiento en ese debate que él me ganó yo lo gozo yo lo gozo voy a ir a esta parte que menciona Diego para terminar de la historia para mí yo lo yo lo yo te conozco desde antes de que fueras famoso esa foto que aparece en Ciudad Universitaria donde estás tú en el movimiento del 68 y creo que es Marcelino Perelló el que está hablando en ese mitin en Ciudad Universitaria tú fuiste el único distinguido panista que se atrevió a apoyar al movimiento tú en esos 53 años o 52 años y medio desde esa posición digna y valiente ¿cómo has visto a este país? ¿y cómo ves a los jóvenes hoy frente a aquellos jóvenes donde estabas tú en ese mitin en Ciudad Universitaria? mira en primer lugar claro que recuerdo aquel lugar porque fui el único de oposición al gobierno que subió como militante de un partido por cierto que allí dije que Acción Nacional dejaba tendida la mano ensangrentada del presidente de México y era de Díaz Ordaz y de ahí para acá no ha habido un solo presidente incluyendo a los panistas que no me pueda recordar jamás sometido jamás de rodillas jamás distinguiendo la mirada pero voy a esto porque dicen que yo antes aplaudía a todos los gobiernos y que a Salinas y que yo que vean todo lo que he hecho lo menos que he hecho de Salinas que se robó mi campaña se robó la candidatura se robó la elección pero además Diego hacía política y se ponía de acuerdo con los distintos que eso es hacer política pero déjenme decirles y este mensaje es para los jóvenes los jóvenes procuren a como dé lugar involucrarse intensamente en la política pero no vivir de la política exacto ah que bonito esto es muy importante no porque todo el que viva de la política sea un delincuente se puede llevar una vida política burocrática en un partido honrada decente en la justa medianía pero siempre el que vive de la política tendrá que estar condicionando muchas decisiones a su futuro personal y familiar este que les habla jamás ha vivido de la política y he sido político toda mi vida ese es el mensaje que yo quiero dejarles en esta gran ocasión que entren de lleno de corazón y con todo arriesgando todo lo que se tiene que arriesgar si de México se trata pero una cosa es trabajar en la política y otra cosa es que dependa de la política la economía personal de cada quien tiene razón es importantísimo que se pueda vivir del trabajo propio de albañil de carpintero de ingeniero de abogado de astronauta pero no de la política y no porque sea pecado y no porque sea delito porque les aseguro que el que vive de la política condiciona muchas de sus decisiones a sus necesidades personales y a sus condiciones de vida gracias 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 este Javier muchas gracias gracias Ángel Diego es un placer tenerte muchas gracias un placer y nos vemos el próximo viernes aquí estaremos si les parece bien y este tengan una linda semana fíjense divirtiéndose en vacaciones Carlos eso de nos vemos yo no eh abuela amada mil gracias híjole Diego es el abogado de morena cuidado es abogado de morena gracias gracias a ti estás en tu casa gracias nos vemos el próximo viernes muy bien y como cada viernes le quiero dar las gracias a mi prima Becky Alasraqui por el precioso arreglo de flores que nos mandó ya saben Becky Alasraqui para mí la mejor decoradora para eventos y bodas gracias Becky chau